Y ahora con los chicos aquí de la Escuela Tomás Ferrari, después de haber hablado con Mario Lange, ¿están con el pincel en la mano? ¿Les gusta lo que están haciendo? Sí, la verdad es algo muy lindo porque yo soy de Jardín, que estoy en el colegio y nunca lo veo así. Es algo, no sé, único en la vida. Y verlo así al colegio te alegra. Porque, no sé, como que le da más vida allá al Zoom ya. Porque antes estaba como muy apagado las palabras. Bueno, ¿a vos te gusta? A mí me encanta, además yo siempre quise dedicarme a esto en un futuro. Pero es muy lindo en realidad. Es ver como todos los compañeros colaboren en hacer algo tan lindo y creativo y vivo. Que te llenen así porque es muy social y conectas con todos tus amigos y todo. Y además también lo bueno es que se prenden las profesoras. Y es algo muy único porque los ve como otra forma los profesores. Bueno, cambia, ¿no? Las paredes peladas a dibujadas. Dibujadas, sí, cambia un montón. Yo la vi hacia el jardín que vengo acá, es la primera vez que la veo pintada. Y, no sé, es como un colegio nuevo. ¿Y los colores? ¿Te gusta que haya diferentes colores? Y los colores son muy lindos, te dan una sensación de alegría cuando los ves, como te da felicidad y como que te renueva, así. Como que tienes que sentir más en casa en la escuela, como un hogar más. Sí, es muy lindo. Bueno, sigan pintando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.